Bienvenidos al segmento en donde todos nuestros emprendedores, profesionales, empresarios, microempresarios tienen un espacio dedicado para presentar sus productos y sus servicios. Solo que ahora voy a hacer una excepción porque quiero mostrarles algo impresionante que se vivió en el Festival Cultural Chalateco del año 2022. Y déjenme comentarles por qué. Voy a presentarlo solita y luego pues me comprometo a entrevistarlos a cada uno de ellos para que cada uno de ellos muestre su arte y su habilidad. Podríamos llamarle así habilidad porque realmente es una gran habilidad la que muestran. Así es que voy a presentarles por acá. Voy a comenzar con el chico que hace caricaturas porque le compré, miren esto, lo compré para el pequeño PH, el PH Junior. Miren qué linda esa fotografía. Vamos a ver si se enfoca ahí. A ver, ahí está. Miren qué belleza. Está como en papel fotográfico, pero en realidad es un diseño a mano. Es una caricatura en la cual también hace rostros. Puede hacer rostros de parejas, rostros de personas, caricaturas anime a los que les encanta. Y les voy a comentar pues que lo pueden encontrar ustedes en la página de Facebook y de Instagram como La Lagunarte, ilustraciones y caricaturas. Hace cómics y animación, producciones audiovisuales. Lo pueden encontrar también en TikTok y en YouTube como Faleidimension. Bueno, no sé si así lo dije bien, lo siento, pero sí, miren, le voy a enseñar acá la tarjetita que me dio el joven. A ver, a ver, ahí está. Es como traslúcido el papel porque, miren, algo impresionante que me gustó tanto de él es que utiliza papel reciclable para poder entregar sus tarjetitas. Y es algo que muy poca gente pues lo hace y realmente es un chico emprendedor, así es que hay que apoyarlo. Miren, esto me encantó. Eso es lo que adquirimos como PH. Recuerden que PH siempre apoyamos a los emprendedores, al arte, a la cultura, al medio ambiente, al turismo, a los emprendedores. Bueno, en fin, tenemos muchísimas pasiones que compartimos pues en general con Rubén. Otro chico que se ha caracterizado muchísimo en esta parte de video, de la cámara, es un profesional, de hecho, una trayectoria ya bastante reconocida. Así es que estoy hablando también acá de el chico Damon. Muchos por ahí ya lo han de reconocer. Vamos a ver si se enfoca... Ay, más o menos por ahí está la tarjetita. De él tengo la tarjetita porque su presentación pues fue digital. A Damon lo pueden encontrar ustedes en Facebook como Damon Films y en Instagram como Damon Films. Y su contacto ahí en WhatsApp está como 7221-8150. Él se dedica, tiene la tarjetita, miren qué buen diseño de marca, excelente. Utiliza el verso adverso o reverso, como ustedes le quieran llamar, o las dos caras. En la otra parte de la tarjetita aparece como marcas y negocios a las que él apoya. Me hago así porque ya va a llover. Marcas y negocios que él apoya, proyectos personales, artistas e influencers. Él apoya las fotografías de productos, video spots comerciales, estrategias de marketing y posicionamiento, administración de redes sociales. Tiene también proyectos personales en los cuales si usted desea bodas, 15 años, eventos privados, reportajes, documentales, entrevistas, sesiones fotográficas y más. Y también tiene las artistas e influencers de fotografías profesionales, diseño de redes sociales, videos musicales, estrategias de marketing y posicionamiento. Y tenemos también por acá a otro chico a quien también estimo muchísimo. Y miren la belleza que adquirí. Wow, esto está pero increíble. Más, a mí me gustó para mí, pero pues el PH Junior me lo va a quitar. Vean, esto es lo que pasó en Zipcomic. La vez de que vinieron, pues parte de los superhéroes en Fena de Sal. Él presenció, de hecho acá está en vivo a todo color. Él es Alex López, un joven pues también muy conocido en la zona alta por la calidad también de fotografía. Y con él pues también tenemos sus contactos, sus redes sociales. Lo pueden encontrar como Lópezza, por ahí va a aparecer. Y pues bueno, también tenemos por acá, comentarles de manera digital, por ahí lo voy a colocar, de Lenin. Lenin también es un chico muy, muy dedicado a la parte pues fotográfica, a promover Chalatenango. Y quiero contarles un secreto de Lenin, que con las disculpas, sí Lenin, voy a atreverme a decirlo. La fotografía, por ahí la voy a mostrar, en la que se dio a conocer Éramon, es gracias a la fotografía que Lenin tomó. En donde aparece la vaquita, ahí en el cerro. Gracias a esa fotografía que dio la vuelta, podríamos decir a todo el Salvador y al mundo, con un significado muy especial, es que Éramon tomó posicionamiento. Y bueno, quiero también mostrar una fotografía muy importante, creo que va a caer el tormentón aquí y voy a tener que trasladarme. Pero acá tenemos a un fotógrafo también, vean qué impresionante fotografía. Él está también emprendiendo en la parte pues fotográfica, el arte de la fotografía. Él es Luis Figueroa, conocido como Lucho o El Cósmico. Lo pueden encontrar también ustedes en redes sociales. Me encantó esta proyección de fotografía porque créanme que a mí me inspira muchísimo cuando alguien con una gran pasión toma su arte como parte de su vida y lo transmite. Y bueno, con él lo pueden ustedes también ubicar como parte del proyecto de Chalate Mítico o Madén Chalate, que también tienen pues ellos la proyección turística, la promoción de los destinos chalatecos. Y bueno, también quiero mostrarles algo que me siento pues muy orgullosa también del otro PH. Vamos a llamar así a Alejandrito, Alejandro Portillo. Vean esta ilustración, esta es parte de su arte. De hecho, aquí viene ya su marca, Alejandro Portillo, un jovencito pues de 16 años que también, bueno, reside en Canadá y está también emprendiendo en este tipo de arte. Tiene la parte pues también de fotografía, pero es su arte digital que combina ciertos elementos y los da a conocer. Bueno, de hecho, acá está este que da un poquitito de terror. Esta la pidió el PH chiquitito al PH grandote. Y bueno, está esta otra ilustración. Vean esta de esta rosa. Y bueno, hay una calidad de cantidad, ¿verdad? Y calidad, vean esta otra. Hay unas que están por ahí. Voy a mostrar. Y ahí lo pueden encontrar en su Instagram como rubenportillo19, si no me equivoco. Si no, pues ahí aparece pues también el enlace para que ustedes lo puedan encontrar y también ver la calidad de fotografías. Así es que es parte de todo el talento chalateco que tenemos. Yo sé que hay muchísimos más y pues poco a poco vamos a ir sumando. Miren, chalate tiene tantos emprendedores jóvenes de tanta calidad. Hay que apoyarlos, hay que apoyarlos siempre. Por favor, compartamos este video, que los conozcan, que conozcan su calidad. Y desde luego hasta en un momento pues como PH nos comprometemos para entrevistar a cada uno de ellos. Y ustedes los conozcan más de fondo. Conozcan su personalidad y conozcan también sus proyectos, sus visiones y sus ambiciones. Que ser ambiciosa es muy bueno porque el emprender es parte de ellos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo segmento. Se me cuidan mucho. Y aquí estoy ya bajo la lluvia de Chalatenango. Y muchos saludos a todos. Hola, mi nombre es Rubén Portillo. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este evento y poderles presentar mis diseños, entre los cuales hay también fotografías. De antemano, disculpadme por no poder estar en el evento. Espero que lo disfruten. Hasta la próxima. Hasta la próxima.